¡Suscríbete al canal! Lógicamente, Lorenzo significa coronado de laureles, viene de la lengua latina. Estamos hoy ante un santo singular. Nació en Jaca. Se marchó a Roma guiado por su inquietud espiritual. Cuando en 257, Sixto fue nombrado papa, Lorenzo fue ordenado diácono y encargado de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor es considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la iglesia y es el patrón de los bibliotecarios. El emperador valeriano decretó un edicto de persecución a los cristianos y el culto que daban al nuevo dios, a veces en los mismos cementerios. Lo arrestaron al mismo tiempo que al propio papa y a los demás diáconos que tenían misiones especiales. San Ambrosio de Milán dice que San Lorenzo se encontró con Sixto en su camino al martirio y que le preguntó ¿A dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras, santo padre, sin tu diácono? ¿Nunca antes montaste el altar de sacrificios sin tu sirviente? ¿Y ahora deseas hacerlo sin mí? A lo que el papa profetizó En tres días, tú me seguirás Efectivamente, el papa Sixto II fue una de las primeras víctimas de esta persecución y fue decapitado el 6 de agosto. No obstante, Lorenzo va a morir un poco más tarde por la única razón de que el emperador le mandó a hacer una colecta de todos los bienes que poseyeran los cristianos en Roma. Lorenzo, tras unos días, se presentó ante el emperador rodeado de pobres, paralíticos, cojos, mendigos, enfermos y ciegos y con su cara sonriente le dijo Estos son los tesoros de la iglesia Cuando iba hacia la muerte, tenía pena porque no se consideraba digno de morir por Cristo Sixto II lo animaba El emperador, irritado por su alegría en compartir los sufrimientos de Cristo aunque se veía indigno, mandó que lo quemaran en unas parrillas ardiendo Incluso en esos momentos tuvo el humor que siempre le había caracterizado Si no se tiene un gran amor a Cristo es imposible que un ser humano se comporte de esta manera ante un dolor tan horrible San Lorenzo es uno de los mártires más célebres en todo el cristianismo Se puede decir que durante toda la Edad Media juntamente con San Pablo y San Pedro fue el patrono de Roma en la que hay nada menos que 34 iglesias levantadas en su nombre Suscríbete a mis redes sociales que aparecen en la pantalla dale me gusta y compártelo